¿Cómo están señores? Un saludo a todos. Qué bueno que ven este espacio, el único y mejor programa de análisis y de todo lo que ustedes quieran para informarse y ser personas cultas e inteligentes, ¿sí? Y miren, de nuevo el presidente López Obrador arremetió la semana contra Lorenzo Córdoba porque el vato se resiste a que le bajen el dinero del que va a vivir nueve años, repito, más que el presidente y aparte que hace unos años lo torcieron por estar de racista y burlarse de gente de ascendencia indígena, ¿sí? Hacerlos de menos, pero eso es el menor de los problemas para Lorenzo Córdoba. Yo reto a Lorenzo Córdoba que venga aquí y me defienda por qué está recibiendo tanto dinero, güey. ¿Cuánto dinero se gastará Lorenzo Córdoba en alcohol? ¿Cuánto dinero se gastará Lorenzo Córdoba en acompañantes de tipo escort? Un chingo de seguro, güey, ¿sí? Este, entonces, aquí le digo a Lorenzo Córdoba que venga y me defienda su sueldo que no lo merece. Y el Ciro Murayama que ha de ser infiltrado de China, comunista, anda aquí queriendo causar problemas en el sistema político mexicano. Así que ya saben, yo es lo que aplaudo de la reforma del presidente López Obrador que le quiera dar pescuezo a todos estos vatos que tienen viviendo a costillas del pueblo ya muchos años, ya, güey, ya, ya despréndanse de la ubre, ya, cabrón, los perritos a los quince días al mes ya dejan de chupar. Ustedes tienen ya años, güey, están chupando ahí todavía. Deberían de chupar. Bueno, un saludo para Lorenzo Córdoba. Pero bueno, miren, algo que me acabo de recordar, que por cierto pasó desapercibido, pasó desapercibido para mucha gente, es que dentro de la cuarta transformación, no nomás está Clave Sheinbaum y Marcelo Ebrardo, también ya se destapó Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña como precandidato del PT. Y miren, les voy a decir algo, a pesar de que yo no estoy a favor de muchas cosas que dice Noroña, lo que sí les puedo decir es que Noroña tiene 100% la capacidad de prender a la raza, de emocionar a la gente, de aventarse un discurso incendiario y levantar ahí de las cenizas del sexenio de AMLO, otra vez para arriba el tema de la 4T. Noroña es un radical y a mí me caen bien los radicales, aunque no esté muy de acuerdo con sus ideas, pero me gusta el incendio, señores. Me gustan los fuegos artificiales y Noroña sí trae parque y sí trae pólvora con qué, ¿sí? Porque pues Marcelo Ebrard, güey, o sea, Marcelo, a ver, Marcelo Ebrard sí podrá ser canciller, podrá ser muy conocido, pero está medio suavecito Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, la neta es que Fernández Noroña sí se ha hecho un tiro con el que sea, debate con el que sea, se ha puesto al tú por tú con el que quieras, no se le fue a la yugular a Genaro García Luna cuando todavía era secretario de Seguridad Pública, diciéndole que era un corrupto, que era un delincuente, que era un montón de cosas y el tiempo le dio la razón a Fernández Noroña porque el otro vato está bien embarillado ahí en Estados Unidos, le va a tocarse seguramente ahí en la celda con un joven afroamericano robusto ahí en la celda, este, va a estar bien acompañado Genaro García Luna allá en Texas, ¿no? O donde sea que esté, pero sí, o sea, lo que voy a es que Fernández Noroña trae con qué, güey, Fernández Noroña me parecería un excelente candidato para la 4T porque sí sabe tirar este de a madre, ¿no? Y pues bueno, a nivel nacional la neta es que no hay muchas cosas interesantes, pero a nivel local sí, porque aquí están los trancazos de apeso en el estado de Nuevo León, hay varias cosas que llaman la atención, está el tema de lo que llaman el pacto municipalista que trae ahora el alcalde de Apodáquez, César Garza, que a ver, ojo con esto, ¿eh? El tema del pacto municipalista sale a raíz de que los municipios, tengo entendido que deben una lana al estado de un impuesto que no han pagado, están exigiendo más recursos, sin embargo, lo que tengo entendido es que pues no es un dinero que esté establecido por la ley que se les tenga que entregar, es como que se van a alivianar ahí con eso, ¿no? Bueno, ya que comiencen a alivianar algunos municipios, todo este tema, toda la razón de ser de este tema del pacto municipalista, pues se va a caer. Yo no le doy mucho tiempo de vida, la verdad, a esta cuestión del del pacto municipalista. Por otro lado, como consecuencia de este tema, del conflicto entre el gobernador y el Congreso, pues está el tema de que hay un juicio político que se quiera revivir en contra de Samuel García. A ver, yo estoy a favor de que se ejerciten las facilidades de la democracia para que los gobernantes rindan cuentas. Lo que a mí me parece ridículo es que se trate de de hacer un juicio político por cambiar el escudo de Nuevo León, por cambiar un escudo. Este es el argumento, porque se cambió el escudo de Nuevo León en los papeles que a nadie le interesan, que tú vas a una oficina y lo agarra y lo haces bola, güey, por cambiar el escudo de esos papeles. Entonces debe de ir el gobernador al bote donde sea. Güey, en serio, güey. Si los que están promoviendo muchos de estos juicios, hombre, pues se la han pasado en un congal de corrupción toda su vida haciendo chingo de business y marranero, ¿sí? O sea, me parece muy débil esa acusación, me parece también que es algo que puede ser incluso contraproducente porque el ciudadano común cuando vea que están tratando de llevar a juicio a un alto funcionario, en este caso el gobernador, y digan por un escudo, van a decir, no mames, güey, neta, güey, ¿es en serio? ¿Ese es todo lo que tienes para tirar? Pues señores, se va a quedar mal, me parece una ridiculez. En este estado se han pasado por donde se les imagine delitos muy graves, ¿sí? Faltas a la ley muy graves y nadie pilló, nadie lloriqueó, nadie dijo absolutamente nada, ¿sí? Así que, pues bueno, está picoso este tema. Ya tuvimos aquí a Marcela Guerra hablando de la cuestión del tema del fiscal. Ella misma dijo, a ver, es que, por ejemplo, el tema del fiscal a mí me parece que, pues, está muy forzado que sea un personaje como Adrián, sobre todo porque viene después de una contienda electoral donde hay un factor político. Es un escenario complicado porque si bien la autonomía para elegir al fiscal, que repito, no es autonomía, lo eligen los diputados, ahí está, pues sí entra en un terreno medio extraño que sea un excontendiente al puesto que ahorita tiene el gobernador del estado. Yo repito, siempre he estado en contra de la autonomía, no hay tal cosa y me parece una ridiculez total lo que se está haciendo en el tema del juicio político, ¿no? Pero pues, ¿qué les digo? Ya salió también Luis Donaldo Colosio a decir que, pues, que seamos todos amigos, este, que se fume la pipa de la paz o que se fume lo que usted quiera, una carnita esa. A ver, yo propongo, fíjense lo que le voy a decir, yo propongo un pacto de civilidad, yo propongo un pacto de civilidad en fundidora con una mega carne asada, con puro corte bueno, unas costillitas ahumadas y si hay políticos que todavía traen pique entre ellos, se suban ahí a un ring que vamos a poner, ¿sí? Un ring ahí que se agarren a un tirito de box. Y ya, güey, ahí se arregla el pedo, ¿sí? Nada más que andan de que hoy vamos al Congreso a dar una declaración muy fuerte en contra del gobernador. Cantes un tiro, güey, o sea, que que se vea la valentía muy picudos ahí desde dando declaraciones, güey. Sí, o sea, o va a haber conciliación, o va a haber trompos de amadre, ya, déjense de cosas. Eso es lo que a mí me molesta del Congreso del Estado de Nuevo León. Salen ahí, compadre, no levantas ni, ni, no levantas ni una pesa, güey, ni dos, tres kilos de tortillas y andes diciendo que quieres llevar a la justicia no sé quién. Háganse hombres, hombre, ahí en el Congreso falta mucha testosterona, falta de amadre testosterona. No, no, no va a pasar uno o dos años que todos los diputados van a traer peluca como van ya, ¿sí? A como van entaconados, van a ir a legislar. Pero bueno, un saludo al Congreso. Este, les mando un saludo fraterno y pues, ¿qué les digo? Vamos a ver cómo se va moviendo todo este tema. Ya empezaron las campañas presidenciales, viene una elección intermedia, pues, que va a estar muy picosa porque ya, fíjense, voy a grabarlo, voy a subir en mis redes sociales. Venía en camino para acá, en una misma calle había una barda de Ebrard, una de Claudia Sheinbaum y una de Adán a gusto. Oye, güey, ¿de dónde salen esos recursos? Ahí tienen el comité de campaña de Morena todo en puro cascajo, güey, no lo pintan y ahora sí resulta que hay pintas de todos los precandidatos, ¿sí? Pero, pues, bueno, les mando un saludo, qué bueno que me acompañaron esta semana. Ya comenzó el Mundial, ya le dieron tronco a Messi, ¿sí? Ya le les dieron un 2-1, los de Arabia Saudita, un golazo bomba, por cierto, este, dos goles a los argentinos y, pues, ¿qué les digo? Yo creo que México va a ganar el Mundial. Yo estoy convencido que México va a ganar el Mundial, señores. Recuerden que si usted le exige más a un jugador de fútbol que un gobernante, podemos ser campeones en el Mundial. Viva México, señores. Vamos con todo, ¿sí? Vamos con todo. Un saludo, que estén bien y, pues, bueno, este es el mejor espacio de análisis. No se lo pierda. Una plática con Javier Pro, un experto en derecho electoral. Está muy guapo también, se tiene que decir también un poquito si está, es un hombre presentable, comporte y si caigo al bote, ya dijo que me va a ayudar. Bueno, les mando un saludo, que estén bien. Cuídense. ¿Cómo están, señores? Un saludo. Como cada semana, aquí tenemos los mejores temas, el mejor análisis. No vean migajas de pseudo periodistas que andan ahí subiendo cosas, saliendo en el periódico. El periódico, para empezar, ya es para personas que están a dos semanas de colgar los tenis y ya nadie lee el periódico. Esta es la buena opinión, el buen análisis y el día de hoy estoy aquí con un amigo que es experto en derecho electoral. Se podría decir que es abogado y, pues, bueno, algunos ya lo han visto en medios de comunicación nacionales. Él ya ha estado en el reflector nacional, fue abogado, el representante electoral de un candidato presidencial. Y, pues, bueno, aquí estoy con mi amigo Javier Pro. ¿Cómo estás, güey? Muchas gracias, Borrego. Muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio aquí en Veritas. Mucho gusto estar aquí para platicar de temas de trascendencia nacional. Y, pues, adelante, mi estimado. Pues, miren, una de las cosas que Pro ya ha estado muy activo haciendo videos en sus redes sociales, que creo que es un tema muy interesante, que está causando mucho ruido a nivel nacional, es el tema de la reforma electoral. Vimos hace unas semanas una mega marcha que parecía una reunión del Palacio de Hierro, la neta, güey, o sea, la marcha de esas señoras que fueron con el estilista en la mañana. Ay, señor, me hace un peinado para boda y para marchar, ¿no? Para ir a reclamarle a AMLO y luego irme al brunch. A ver, no es un comentario, o sea, para molestar, sino que voy a sustentar lo que dije. Los grupos sociales que salieron a marchar, güey, que salieron a protestar, son sectores de nivel socioeconómico alto, que normalmente no es tan politizado. Es más, ¿sabes qué es lo que me daba risa, güey? Antes de que llegara AMLO al poder y había marchas de chairos, toda esa gente decía, ay, pónganse a jalar, el cambio está en uno mismo, ¿no? Y ahora ellos son lo que están haciendo a lloriquear. Para mí es un tema democrático, están haciendo uso de su libre expresión, pero sí me parece que hay una visión fatalista y muy exagerada de la reforma electoral de AMLO, porque dicen casi, casi como si fuera, este, la novia de tu camarada, el INE no se toca, la novia del camarada no se toca. O sea, utilizaron hasta ese tema como si fuera la marcha feminista, pero la aplicaron a lo del INE, ¿no? Ahora, tú que ya viste la reforma, que has estado hablando al respecto, ¿qué piensas, güey? ¿Tú crees que el miedo que hay a la reforma está fundamentado, son exageraciones, es golpeteo político? ¿Cómo la ves? Bueno, mira, yo en muy particular opinión, después de haber analizado la reforma, este, digo, muy al margen de que existió ahí una, este, una voz democrática dentro de la marcha, al margen de la carrilla de que si son de clase alta, ¿no? O sea, digo, bueno, me parece que sin importar la clase social, tienen derecho a manifestarse, yo considero que lo que no se vale es ir, y no nada más es particular a esta marcha en lo individual, sino pasa con muchas marchas que se generan movimientos basados en la desinformación y basados en la ignorancia. Yo visualizo este conflicto sobre la reforma electoral más allá de un tema de análisis técnico como debiese ser, o puntos a favor, puntos en contra, porque es una reforma muy amplia, yo lo veo como un tema polarizado de gente contra AMLO, gente a favor de AMLO, y así es como se está expresando la voluntad popular, ¿no? Esta, la gran parte de las personas que fueron a manifestarse no conocen la reforma, se fueron a hacer aclamaciones de que el INE no se toca cuando el INE básicamente sufre cambios mínimos, básicamente es un cambio de nombre y nada más la forma de la designación de los consejeros, pero como están en contra de AMLO, aprovecharon para ir a marchar, ¿no? Sí, digo, cuando estaba el IFE y cambió el INE, no hizo pedo, güey. Exactamente, fue un cambio, y es más, fue más el cambio de forma orgánica, fue más el cambio del IFE al INE, más allá del nombre, de lo que es ahorita, sin contar el tema de la designación de los consejeros. Entonces, realmente yo considero que la gente que se opone en automático a cualquier cosa que hace AMLO, me parece que esté equivocada, así como también la gente que, nada más porque lo propuso AMLO está a favor, porque hay de los dos lados, están los que apoyan absolutamente todo lo que hace AMLO, da un paso y se lo aplauden, y hay gente que, aunque haga cosas bien AMLO o cosas que no son malas, se lo recriminan, ¿no? Y eso es lo que me parece que está equivocado, que no se haga ahí un análisis de, a ver, bueno, esta propuesta tiene cosas buenas, tienes cosas malas, esta sí la apoyo, esta no la apoyo, esto es perfectible, y es perfectible de esta forma, que fue el análisis un poco que traté de hacer yo de manera objetiva. A ver, yo me acuerdo que hace algunos años, digo, no hace unos años, sino durante mucho tiempo, uno de los principales reclamos, tanto de organizaciones no gubernamentales, de columnistas, de académicos, incluso de políticos mismos, era uno, que el INE es muy caro. Sí. Era algo que sí, era una crítica que siempre estuvo constante, ¿no? Y a mí me llama la atención ahora ver que los mismos intelectuales que estaban a favor de que se redujeran presupuestos para el INE, gasto operativo o gasto en año no electoral, ahora estén en contra simple y sencillamente porque AMLO lo está promoviendo. A ver, hay cosas... Que eso está al margen de la reforma, el presupuesto del INE, ese cono sin reforma, puede ser reducido. Es correcto. Sí, claro, claro, claro. Junto y aparte nada más como que marcando... Sí, digo, a lo mejor porque en este caso tengo entendido que viene junto, ¿no? O sea, vamos, no que venga junto, sino que al tú eliminar el gasto de los partidos políticos en año no electoral, reducir los consejeros, reducir en lo general con cambios ahí en la estructura administrativa del órgano electoral ahorras en teoría dinero, ¿no? ¿Qué es lo que están en contra? Lo que yo he escuchado de la oposición o de gente que no le gusta AMLO, ¿no? Una de ellas es que dicen que el presidente va a controlar a todos los consejeros. Sí. Es una cosa que dicen, ¿no? Otra es que el INE va a dejar de existir y el nuevo organismo va a ser como el organismo este que controlaba a Barlet, ¿no? Cuando que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación. ¿Hay sustento para esto? Bueno, voy a fraccionar un poco el cuestionamiento en dos porque una parte me dices que es que si el presidente va a controlar a los consejeros y otra parte es que si va a tener que ver con... Bueno, el tema de la Secretaría de Gobernación no tiene absolutamente nada que ver. El INE como organismo tal cual mantiene total autonomía constitucional a punto y a parte del presidente, no... etcétera, etcétera. En cuanto al tema orgánico y luego. En cuanto al tema de si los puede controlar el presidente, yo me puse a hacer un análisis que ahí tilda un poco numérico. Porque la reforma como está planteada es que se propongan candidatos que van a ir a una elección abierta, ¿no? Ajá. Propone 10 candidatos la Suprema Corte, propone 10 candidatos el presidente y propone 10 candidatos... No, 20, perdón. 20 la Suprema, 20 el presidente y 20 el Congreso de la Unión. ¿En total cuántos son? Son 60 candidatos. Van a aventar 60 candidatos, 20 por poder en el tema de los consejeros, en el tema de los magistrados es que eran los 10 que estaba diciendo. Ok. Pero aquí en el tema serían 20, 20 y 20. Aquí yo tengo una... dentro de mi análisis desarrollé una forma para que haya más contrapesos en esta propuesta, en dado caso de que quiera salirse. Porque a mí no me parece en automático equivocado que se vote por consejeros electorales. Sin embargo, sí se corre un riesgo importante que como el presidente tiene una popularidad inmensa todavía en el país a nivel nacional... Y un poder operativo también, ¿no? Y un poder operativo de facto. Feria, feria. Pues él va a proponer 20 candidatos y los que van a ser seleccionados son solo 7. Entonces puede ser el caso de que los 7 sean el presidente. Entonces, aquí, ¿de qué forma se puede...? Y es como un truco, ya si te metes ya a la letra fina de la reforma, puedes encontrar una forma de mejorarla. ¿Cómo le puedes hacer? Oye, en vez de que cada uno proponga 20 candidatos, que cada uno proponga 4. Y así en el peor de los casos, quedan los 4 del presidente y quedan 3 de alguien más. Además, se tiene una mayoría, sí, que pues la gente en su derecho democrático está dispuesta a votar, pero no tienes un control absoluto del organismo como lo pudiera tener con la propuesta actual si se propone 20 candidatos cada quien. Ahí es donde creo yo que pudiera ser perfectible. Ahora, ese tema... Digo, yo no he visto que esas observaciones las haga nadie de la oposición, ¿eh? Legisladores, senadores, como... Sí, porque están muy... Es que... No puedo decir malas palabras. Mucha gente no tiene la experiencia ni la preparación. Yo cuando, ahorita que mencionabas que fui representante presidencial ante el INE, pues yo me... O sea, los representantes se incorporan al Consejo General del INE y están con los otros consejeros. Entonces, tengo un poquito más de experiencia y trasfondo que la gran mayoría de las personas que están ahí opinando en medios y en todos lados sobre este tipo de temáticas. No hay mucha gente que tenga el nivel así de profundidad y de análisis para poder hacer propuestas en este tema. ¿Cómo están? Bien enriatados. Pues es que se están yendo por... Digo, no es una mala estrategia porque hay gente que nada más por decir que es AMLO, que es algo de AMLO, automáticamente están en contra, ¿no? Claro. Entonces, funciona el hecho de... Pues por eso se hizo una... La marcha fue grande. No fue poca cosa, la marcha. Sí, pero a ver, también, ojo, la marcha esa había feria del PRI, ¿no? Sí, digo, así como también en las otras también. Sí, va a ver... En todas hay. Va a estar hasta el tronco de acarreados en la Ciudad de México. En todos lados, sí, claro. Claro, pero con o sin dinero, el punto es que el resultado se dio y en otros casos no se había dado. Ya se habían tratado de hacer en el pasado marchas contra AMLO y no habían sido tan grandes. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, o sea, sí está funcionando un poco la retórica, sin embargo, si te entras ya al detalle específico de decir, oye, en vez de proponer 20, proponer 4, eso ya de cierta forma está diciendo, bueno, que sí vaya la reforma electoral, pero con cambios. Y hay gente que dice... Yo he hablado con un par de personas que están en esa oposición que tú dices. Ajá. Y ellos dicen, no, ningún cambio electoral, ahorita no estamos en el momento... No quieren absolutamente ningún cambio, a pesar de que hay cosas que sí pudieran ser positivas. Y también hay que verlo de otro punto de vista. Por ejemplo, ¿cómo está la designación de consejeros ahorita sin ningún cambio? Oye, pues básicamente los pone la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. ¿Quién controla la mayoría en la Cámara de Diputados? Moreno. O sea, entonces te dices tú, oye, realmente hay mucha diferencia, no hay tanto... Sí, bueno, mira... Ahorita como que ya tienen el poder porque es mayoría, con elección o sin elección. El tema aquí es que este miedo, este pánico, esta fobia que hay en contra de AMLO tiene una raíz, y la raíz es que la oposición es mediocre. No hay candidatos... O sea, no hay un líder opositor que diga, a ver, güey, con o sin reforma, mírame la pellizca en la selección. No hay, güey. No, y realmente los golpes más fuertes que se le han dado al régimen de López Obrador no vienen ni siquiera de los partidos políticos, vienen de López de Mola, literal. Sí, no, claro, totalmente. O sea, hay un ser ajeno a la escena política como candidato, es un periodista de investigación que me parece que ni siquiera está en México, está en Estados Unidos, y eso ha sido realmente el cadillo más grande que ha tenido López Obrador en su gobierno, y la oposición, perdida, dormida, no han sabido hacer absolutamente nada. Como dicen, tragando camote, yo diría de otra manera, pero es un programa serio, entonces, pues no puedo usar algunas palabras, pero fíjate que hay algunas otras cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, el tema del voto de la urna electrónica. Hace unos años, bueno, un buen número de años, cuando estaba en la facultad, nos tocó que fue un congresista demócrata a dar una plática y estaba hablando de las maravillas de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que este güey, de alguna manera, admiraba el sistema electoral mexicano, por una razón, decía, lo que pasa es que en México es más difícil hacer un fraude electoral porque tú tienes una manera de corroborar que los votos que está reportando el organismo electoral tengan un sustento físico, que es el voto en papel. Ahora, que evidentemente antes no existía en la legislación electoral, por ejemplo, cuando en el 2006 el voto por voto, aunque sí se podía hacer, pero no estaba en la ley, ahora lo quieren quitar y quieren poner voto electrónico porque se argumenta la reducción de costos. Y aquí es un tema que me gustaría tocar porque el mexicano es corrupto de a madre, es marrano para la corrupción, el mexicano. Todo quiere dar feria y mochecitos y todo, ¿sí? Yo no confío en los mexicanos, güey. Es más, simplemente, ahorita el Mundial de Catar, ahorita todos andan respetando ahí a la ley, porque tienes un gobierno que es bañado, que haces algo y te latiguea. Yo estaría a favor que se hiciera aquí eso. Pero, a lo que voy con todo esto es que... ¿Mochar manos también? No, yo sería un poco más agresivo. Yo les mocharía otra cosa. Pero mira, este... Oye, ahora con este tema del voto electrónico, güey, ¿no crees tú que sería algo predispuesto para la corrupción? ¿Para la modificación de ese tema? Pues mira, la reforma contempla la posibilidad, así en abstracto, de que se puede ejercer el voto electrónico, no tal cual obliga a que ya todo vaya a ser así. Es como un primer paso para que pueda ser aplicado. Por ejemplo, yo me imagino que harían alguna prueba piloto en alguna consulta. En el estado, ¿no? Quizás no tan... Bueno, también depende del estado, ¿eh? Pero... La escala. Pero... Yo creo que en algún ejercicio, por ejemplo, de una consulta o algo, pudieran empezarlo a querer aplicar. El tema de que sea electrónico no necesariamente significa que vaya a haber un fraude. O sea, realmente hay candados importantes. Digo, obviamente no hay como hacerlo en papel. Me tocó a mí cuando fui representante ahí en el INE de ver la fábrica en donde se imprimían las boletas y nos enseñaron un montón de sellos especiales que tienen y de inferrojos y que tienes que usar no sé qué aparato y no sé qué... O sea, es casi imposible. Es más difícil, yo creo, que falsificar una boleta electoral que un billete. Es más fácil falsificar un billete de mil pesos o quinientos o doscientos que la boleta electoral. La boleta electoral es una cosa tremenda. Por eso sale tan caro. Y realmente el costo que debiese bajar el INE más allá del tema de la boleta, y es un tema que quiero decir aquí en el programa, es que el tema de los sueldos en el INE es una grosería, Borreo. Es una grosería. Y lo vi de cerca. Hay dependencias al interior del INE que nada más para tener sueldos altos tienen el puesto de subdirector, por ejemplo, plaza de subdirector. Y pues tú te imaginarías en una empresa, dices tú, oye, ¿cuántos subdirectores hay? No, pues hay cuatro. Y luego bajo de esos hay gerencias, etcétera, etcétera. No, bueno. Hay dependencias que tienen 20 subdirectores. Así. Y deja tú todavía, un subdirector pues es alguien que dirige un equipo, ¿no? Bueno, hay gente que es subdirector y que no tiene nadie abajo. Nada más para tener la plaza y tener un sueldo de como 150 mil pesos. Hijo de su pinca. O sea, hay un despilfarro, y lo quiero decir así con todas sus palabras. ¿Dónde se aplica, Palina? Altísimo. Hay un despilfarro muy, muy, muy alto en el Instituto Nacional Electoral. Y definitivamente, digo, se tiene que hacer un estudio porque no sé realmente cuánto representa la cantidad de los sueldos. Pero en función, por ejemplo, de lo que cuestan las boletas. Si vuelven las puras boletas, cuestan el 80% del presupuesto. Y pues no, pues eso no lo puedes bajar. Sí, claro, claro. Pero el tema de los sueldos es una locura. Y luego los primeros en ampararse, no sé si te acuerdas, cuando AMLO sacó la reforma de que nadie puede ganar más que el presidente, fueron los consejeros del INE. Fueron los primeros en ampararse. A ver, ¿el Ciro Murayama tiene ascendencia china? ¿No será un infiltrado de...? No, no sé. No, no tengo idea. No lo he investigado hasta ese grado, pero ese señor me parece que es un pésimo consejero electoral. Lo experimenté frente a frente con el tema de los candidatos independientes y me parece que es un señor sumamente lo opuesto a profesional. Una persona muy poco profesional. Arrogante. Muy arrogante, muy orgullosa, con un ego muy grande y que no entiende qué es ser un servidor público. Pues es que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo dije en el programa pasado. O sea, los consejeros electorales, güey, a ver, están... ¿Se creen candidatos? No sé qué se creen. Pero, no, peor aún, güey. Se creen virrey. O sea, los vatos están más tiempo que el presidente. En función. Están nueve años. Lorenzo Córdoba va a estar nueve años, güey. Es una locura. Ganando más que el presidente. Y deja tú eso. O sea, no nada más hacen eso. Hacen eso y cada vez que se les ocurre algo, van y salen en la tele a decir que esto sí, que esto no. No sé si te acuerdas en dos mil dieciocho. Ellos eran... Hazte cuenta que el opositor número uno de los candidatos independientes eran ellos. Yo me acuerdo, claro. Cuando debieron tener un papel imparcial, objetivo, moderando, etcétera. Ah, no. Bueno, fíjate. Fíjate. Los independientes. Eso que estás diciendo, güey. Es una de las razones por las que... Es un juez y parte de la política. Sí, ándale. Eso iba, güey. O sea, ellos... ¿Por qué agarraron ese tema en contra de los candidatos independientes? Porque estaban siendo gatos de los partidos. Los partidos les daban línea. Revienta este, frena aquel. A este no lo frenes. Mira que aquel güey se compró unos condones. Ve y fiscalízaselos al candidato. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ni echar un palen que los dejaban sin fiscalizarle algo ahí. No, y luego, luego se iban... Yo me acuerdo con Carmen Aristegui. ¡Ay, una firma falsa! ¡Ay, vamos con Aristegui a decir que firma falsa y a descalificar todos los independientes a nivel nacional! Pues por eso está muerto el movimiento. ¿Ahorita ya cuántos independientes hay? Ya no hay nada. Está muerto el movimiento. ¡Muerto! Y es en gran parte gracias a ellos. O sea, imagínate uno como ciudadano. Imagínate que tú te quieres lanzar. Y dices, tú sabes qué, me la quiero fletar sin ningún partido. Quieres ser candidato independiente. Que pues tú haces muy buenas campañas. Este, oye, dices, no, hombre, güey. Tengo más miedo de que alguien suba una firma que no jale y me traten de meter a la cárcel aunque yo no tenga nada que ver, güey. O sea, da más miedo ser candidato independiente de que todavía tienes todas las cartas en contra para llegar porque tienes una desventaja importante contra los partidos políticos. Y todavía además de eso te quieren meter a la cárcel que si la firmas y le van a nombre, güey. Pues ya no hay que ser independiente. Ok, Javier. Entonces, ¿golpe de Estado contra el INE? ¿Estamos de acuerdo o no? No creo que sea un golpe de Estado contra el INE. No, pero deberíamos de hacerlo, ¿no? Ya me enojé. No, pero, o sea, no, lo que me refiero... No, a ver, güey, no, o sea... No, no, lo que me refiero es que, o sea, a ver... El INE estamos de acuerdo que es una institución de... Es un prostíbulo, güey, ahí. Sí, está cooptado por consejeros... Totalmente. ...que realmente distan de ser lo que debiesen ser. Ahora, a ver, ese es uno de los puntos controversiales. El tema de los consejeros, el tema de la propuesta, que yo estoy de acuerdo, si se pudiera modificar eso de cuatro y tres, está interesante, ¿eh? O sea, de que el presidente proponga cuatro y en el dado caso que gane todos o que determine todos, tres no van a ser de él. Así es. Es un buen contrapeso. Es un contrapeso, es correcto, esa es la palabra. ¿Qué otra cosa ves tú que se está exagerando en cuanto al tema de la reforma? Pues mira, quisiera ahorita tocar un temita de contrapeso porque hay muchas cosas que la gente, como dices tú, oye, esto no lo dicen en ningún lado, no sale en ningún lado, quiero aprovechar el espacio también para decirlas. Hay una parte muy importante que es, yo creo que es un golazo que nadie ha detectado, pero que yo le di el estudio, que tiene que ver con la reducción de diputados, que todo el mundo dice, ah, con madre, bajan de 500 a 300, está todo perfecto. Sí, en principio sí está bien, realmente no necesitamos tantos, pues tú te acuerdas cuando vivimos el Pacto por México, que todas las reformas las hacían tres pelados. Es correcto, sí, los coordinadores, ¿no? Punto. Realmente no necesitamos más de 100 diputados. O sea, así en términos muy... Ahí maiciaron y aceitaron ahí todo, pero fueron tres, güey. Y no necesitamos dos cámaras tampoco. O sea, que la de diputados, oye, haz uno y ya, güey. Realmente no necesitamos más, pero hay un tema importante. Ahorita el esquema de 500 diputados, y cómo está contemplado a nivel nacional, es que son 300 de mayoría relativa, y 200 de representación proporcional, alias pluris. Sí. Hay un artículo de la Constitución que dice, ningún partido, por la suma de los dos principios, puede tener más de 300 diputados. ¿Qué significa esto? Ningún partido puede tener más del 60% de la Cámara de Diputados. Sí. Esto tiene implicaciones importantes a nivel constitucional, porque para hacer una modificación a la Constitución, tú necesitas el 66%. O sea... ¿Qué significa? Un solo partido no puede modificar la Constitución. Por más popular que sea, aunque gane los 300 distritos, tiene que haber consenso para modificar la Constitución actualmente. Esto que estás diciendo, paréntesis, esto que estás diciendo, ¿lo contemplo qué? ¿Lo contemplo qué? Lo quita. Lo quita. Lo quita. Sí, porque ahora que, te digo, ahorita está el esquema de 500, 300, 200, y un partido nada más puede tener hasta 300, que es el 60%, y necesita 66 para cambiar la Constitución. Entonces, un solo partido no puede cambiar la Constitución actualmente. O sea, estás diciendo... Necesitas otro, mínimo. O sea, estás diciendo que la reforma es inconstitucional. No, no es inconstitucional porque modifica la Constitución. No hay reformas constitucionales inconstitucionales. Sí, 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 pero... Pero, quitaría ese candado de la Constitución, permitiría, por ejemplo, como quitan esa fracción de los 300 diputados, ahora un solo partido sí pudiera tener la mayoría calificada del Congreso. Sin necesidad de los otros. Sin necesidad de ningún consenso y cambiar la Constitución. Y eso ahorita no se puede porque está el contrapeso. Sí. Y ese texto lo quitaron. Lo pudieron haber adaptado. Porque de esos 300, el 60% de 500 es 300, pero el 60% de 300, que es lo que queda, son 180. Pudieron haber dicho, ningún partido... Adaptarlo. Adaptarlo. Ningún partido puede tener más de 180 diputados en la Cámara de Diputados, valga la redundancia. Pero no pusieron nada. Entonces, si Morena llega a tener una elección abrumadora en donde saquen, por ejemplo, 200 de los 300, etc., pues, va a poder modificar la Constitución ahora sí sin ningún consenso de ningún partido. Y eso es muy peligroso. No nada más por ser Morena. Cualquier partido que de manera unilateral pueda modificar el documento más importante del país, que pudiera hasta cambiar su régimen democrático, republicano y otras cosas, que lo pueda hacer de manera unilateral, es muy peligroso. Y me parece que es equivocado. Y eso nadie lo está viendo. Si yo fuera presidente, yo lo haría a mi favor. Por eso creo que hay que leerlo así, el tema de AMLO, el viejón se quiere quedar con todo el corral, güey. Y es bien fácil de justificar, porque dice, ah, si no quieren que tenga mayoría calificada, entonces que no voten tantos por mí. Y se va así, pues todo el mundo dice, sí, es cierto, qué grande es usted con lo que está diciendo. Y la gente se la cree porque no conoce de ciencia política o de derecho. Fíjate, digo, ahorita lo que te preguntaba si era inconstitucional es por el tema de que tengo entendido, perdón, es el revés. Lo que quiere hacer AMLO, en lugar de cambiar la constitución, quiere cambiar leyes secundarias. Eso sí no se puede, cuando hay una ley más arriba que te impide hacerlo, ¿no? Como lo que quiso hacer con la reforma eléctrica. Sí. Una, ningún documento legal, este reglamento, ley, nada puede ir por encima de la constitución. Tienen que modificar primero la constitución. Entonces. Y luego las de abajo. Por eso está tratando de modificar la constitución con esta reforma. Pues no va a pasar, güey. Ese es el tema. Yo no creo que vaya a pasar. Así no va a pasar porque firma, a ver, y lo dijo aquí, Marcela Guerra estuvo la semana pasada. Yo le pregunté, a ver, estaba tirando mucho rollo, Marcela. Así que la, ok. Le dije, a ver, este. Así va a decir de mí la siguiente semana. No, hombre, vino, pero andaba tirando mucho rollo. No, no, pero lo bueno es que lo digo al aire y me pueden reclamar después por WhatsApp. No, pero, o sea, estaba, estaba aquí, dice, dice cosas y le pregunté, le dije, a ver, Marcela, muy bien, estás en contra de la reforma chingada. Pero a mí me da la impresión, o sea, cuando yo la escuchaba estar tan en contra de la reforma y preocupada, güey, yo lo primero que dije es, a ver, AMLO no le alcanza para sacar esta reforma solo. Entonces, eso significa que si estás preocupado es porque hay güeyes de tu partido que van a votar con AMLO. Ah, fácil los compras. Sí, me explico. Fácil. Y son los primeros en venderse. Bueno, lo que dice Marcela, no, lo que pasa es que, pues, obviamente, hay presiones de otro tipo que traen una investigación arriba, que los están presionando. Que te digo, o sea, a mí me parece. No, suma morena, partido verde, partido del trabajo, más los que se dejen vender. Digo, no tengo aquí la esquemita de los números tal cual, pero a mí no me parece, no me parece imposible que la saquen. a mí tampoco, a mí tampoco. O sea, imposible no me parece. Ahora, obviamente. debieran de negociar mejor con reservas en estos puntos que estamos tocando finos y dejar pasar otros, porque lo que quiera AMLO, digo, obviamente puede querer más control y lo que tú quieras, pero también quiere la medallita, ¿no? Obviamente la medallita pesa. Entonces, toma tu medallita, nada más que el tema, no sé, de los consejeros, pues a ver, en vez de que sean 20, pues propon cuatro. O en este no, propone esto, propone lo otro. Y bájala en ciertas partes. Por ejemplo, de los partidos políticos, oye, pues a nadie le gusta que los partidos políticos ganen dinero. Eso es un tema también muy debatible. Los partidos políticos, está bien que se les quite todo el presupuesto, o quitarles el 80% nada más, de dónde van a sacar, no van a tener ni para la renta del lugar, quién las va a pagar, etcétera, etcétera. Va a entrar dinero ilícito, etcétera, etcétera. O desvíos de los estados. Es correcto. Sí, porque es ilícito también. Sí, no, a ver. Digo, hay formas de ilícito, ilícito político, ilícito de la inconsciencia organizada. Pero el tema aquí es que a mí me parece que hay cosas positivas de la reforma. Yo los pluris los aborrezco. Ah, todos van a ser pluris ahora. Bueno, sí, pero sí, que es como por bloques, ¿no? Es por lista. Sí, pero tú votas por la lista. Tú votas por la lista. Pero creo yo que de alguna manera, a pesar de, a ver, compadre, también los güeyes son de candidatos por voto directo. Alguien, hijos, pues déjenme ser muy cuidadosos con lo que voy a decir. O sea, los pluris normalmente usan porque meten ahí, este, al, al, al. Gente que no es muy popular en las votaciones, ponle tú. Sí, bueno. O con compromisos, ponle tú eso, está bien, pero el tema es que la función de los pluris como un contrapeso o como para meter gente con perfil técnico en alguna, no se usa, güey, o sea, es un tema de tráfico de influencias total. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es un tema para meter ahí al, al Miami o algo. O sea, meten ahí gente, sí, a ver, compadre, yo, yo hablo con la verdad, así pasa este pedo, güey. O sea, me vas a decir, chingada, voy a decir algo muy inapropiado. O sea, ahora resulta, güey, ahora resulta que, 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 híjoles que me voy a tener problemas. No, mejor yo no voy a decir nada. Pero, o sea, sí, 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 sí me explico, o sea, se utiliza. Sí, 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 no se utiliza para el fin técnico. No se utiliza para el fin técnico, o sea, meten al novio, a la novia, o sea. No, y al viejo político que siempre está, que lleva 20 años siendo diputado y senador intercalado. Es el sugar. Pero bueno, es que también están los, o sea, están por ejemplo los, no sé, el Osorio Chong que entró de pluri. O sea, hay gente muy pesada que llegaba de puestos muy pesados que los ponen CI, pero el tema de que existan los pluris ayuda al contrapeso que te vengo diciendo al 60%, güey. Porque si, si todos fueran de elección directa y por ejemplo Morena, Arrasa, se lleva el 80%, si ya te votaron en la urna por nombre, ¿cómo te dicen de que no? Pues tú no entras porque ya tienes muchos. A ver, a ver, a ver, para eso sirven los pluris. Yo entiendo, yo entiendo, pero a ver, compadre, ver a Santiago Krill marchando, el vato ha sido tres veces pluri, güey. En serio, o sea, neta, a ver, para empezar, esos tacuaches ya estuvieron gobernando el país. Fox, güey. O sea, Fox se fue bien puesto, se fumó un blonde ahí antes de irse a la marcha, güey. Se fue bien, se fue bien gremlin el vato ahí, andar en la marcha. ¿Quién es el mejor expresidente de los últimos años? El mejor expresidente de los últimos años, o sea, ¿desde cuándo? Fue operando a partir de que ya dejó de ser presidente. Peña Nieto, güey. No se ha metido, tuvo su sexenio. sí, tranquilo. Me despido, anda de vacaciones con la novia. Sí, sí, sí. A gusto. o sea, pero compare. Estos bien aferrados, oye, ¿cómo viene Fox y Calderón a decir, no, es que tienen que hacer esto, eh, pues lo hubieras hecho tú. Claro, a ver. O sea, ¿con qué? ¿Con qué hocico? Vienes y dices que hagas esto y que hagas lo otro, cuando tú estuviste y no hiciste nada, güey, no, cállate, güey. O sea, vete a tu casa. Santiago, compadre, Santiago, güey, Santiago Krill, mira, el vato fue secretario de Gobernación, dos veces diputado Pluri y senador Pluri, güey, y el vato sale marchando, y dice, oh, nos están robando México y AMLO. Compadre, ellos dejaron las condiciones para que AMLO ande ahí ahorita malacopeando, güey. Sí, pues ellos fueron, güey, fueron ellos los responsables. Ahora, volvemos al tema, entonces la reforma no está mal, salvo algunas cuestiones como el tema, lo que mencionas de los diputados Pluri, o sea, perdón, el tema de que no puedan tener. Del contrapeso. Del contrapeso, que no puedan tener arriba de cierta cantidad porque si no, pues, dominarían la cámara. Y la otra es la de la cuestión de los consejeros, o sea, sí hay. Y los magistrados. A mí me parece, eso sí, eso no es ni perfectible, a mí me parece una locura. los del Tribunal Electoral. Que voten, que los magistrados, ahora vaya a ser el más popular un magistrado cuando es lo más, es mucho más técnico el puesto de magistrado. pero también los magistrados no hacen. A ver, el Arturo Saldívar, ¿para qué ese güey de en dos semanas sale que es trans o algo así? Anda ahí de activista nada más el Arturo Saldívar. Ese viejo payaso ahí que anda escuchando que el nuevo disco de Taylor Swift. ¿En serio eso va? O sea, por mí. No, bueno, es que a ver, Arturo Saldívar ahorita sí ha tenido, a raíz de AMLO ha tenido una transformación muy lamentable en cuanto a sus participaciones, y lo que habla y todo, pero es un, es un, es un hombre sumamente técnico, tiene, o sea, como abogado, es un, es muy, muy, muy bueno, güey, tiene razonamientos de cosas y de libros y demás, o sea, es una persona sumamente preparada, borreo. O sea, podrá ser el, el, el de AMLO y que el Taylor Swift y lo que tú quieras, sí, y eso es muy lamentable, sí, sí, es muy lamentable, pero es una persona sumamente técnica, y eso te lo digo como abogado. Bueno, ahorita la técnica la va a utilizar ahora, pero para pintarse las uñas, yo creo, el viejo ese, porque la neta anda tirando para otro lado, o sea, no está mejorando nada el sistema, pero es otro tema del sistema, el, el poder judicial. Pero bueno, en este tema de, ¿sabes qué es lo que a mí sí me preocupa del tema este, güey, en particular, de la elección? Que yo no sé si hay candados de requisitos técnicos, si hay o no. Son muy pocos. O sea, de que cualquier güey puede lanzarse de consejero, de magistrado, del tribunal electoral. De magistrado te piden los mismos requisitos que para ministro, y pues ya, ya hablamos ahorita de qué ministros tenemos, y de que si tienen para otro lado. Realmente es más que nada un requisito de edad, un requisito de tener tantos años de, con tu título profesional, y, y ya. Básicamente es edad. Fíjate que yo, edad y voluntad política. Yo, 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 un magistrado del, del Poder Judicial me platicó una vez, dice, es que los ministros de la Suprema General, ¿Federal? Sí, me dice, no hace nada, güey, nomás todos se los dan, todos, todos tienen a sus gatos ahí haciéndoles todo. Bueno, y los magistrados tampoco, o sea, tampoco que no, o sea, o sea, aquí el magistrado, hombre, ellos no hacen nada, tú tampoco, tú también tienes escribientes. Con conocimiento de causa, güey, me lo dijo, ¿sí me explico? Sí, porque saben cómo jala ese tema. Tienen un montón de secretarios proyectistas, pero ellos también, tú, mira, tú te das cuenta del nivel que tienen los magistrados cuando tienen las sesiones públicas que se pueden debatir. Sí, echar rollo. Y ahí te das cuenta quienes de plan no saben absolutamente nada, que básicamente nada más es, ole y adiós, a favor, en contra, y lo único que dicen, y otros que sí dicen, oye, pero es que esta teoría y esto y dejaría desamparado, y se avientan sus rollos. Ahí es donde te das cuenta si el magistrado está preparado o no, este, los ministros, perdón. Pero, pues, ese es un tema del Poder Judicial, o sea, realmente un magistrado no puede ponerse a todo el asunto, siempre se lo resumen sus, sus escribientes, y ellos ya lo, lo analicen y dicen, oye, ¿sabes qué? Oye, esto está bien, oye, ¿sabes qué? Está mal tu razonamiento, proyecta de esta forma. O sea, tú estás en contra de que se vote por los magistrados. Por los magistrados. No, por los consejeros, me gusta, sí estaría bien el experimento de que se voten, reducido a que los proponga cuatro cada quien, me parecería correcto. Ok. Y en magistrados, de tajo no, es mala señal que se vaya a votar por el Poder Judicial, me parece a mí que es una muy mala señal. Yo eliminaría el Poder Judicial de México, si yo fuera presidente, o sea, yo lo desaparecería, porque al final de, a ver, a ver, pero estamos en el país de la impunidad, wey, tiran un chingo de rollo, que el Poder Judicial, y la autonomía del Poder Judicial, puro garrote, wey, y se maneja con feria. Pero esos son los, esos casos, o sea, sí hay casos que se manejan así como tú dices, y como abogado, pues yo lo sé, pero esos casos son menos del 1%, wey, o sea, realmente no puedes tú englobar y decir, no, esto y lo otro. Yo hace poquito tuve un cliente, este, que le sembraron droga. Ok. Así. Llegó a la ministerial porque, eh, alguien quería, alguien pidió su cabeza, le siembran droga, se lo llevan detenido. Ok. Oye, el Poder Judicial es el que te defiende de eso, wey. Tú llegas como abogado y dices, oye, se la sembraron, ta, 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 testigos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, vas libre. Oye, ¿y saliste, wey? En otro, en un país más autoritario, sin Poder Judicial, como hubieras dicho tú. Ok, ok. Oye, pues te hace agarras, wey, ya te quedaste 20 años porque te sembraron droga la policía, wey, y tú no la tenías. Ok, me retracto, no siembren cosas, señores. Mira, si crees, te voy a decir una cosa, y ojalá que no lo escuchen los fiscales, si crees que los magistrados son marranos, wey, la fiscalía es 10 veces más marrana, y de esos es de los que nos tenemos que cuidar, hermano. ¿Tú crees? Sí. No, no lo creo, no lo creo, lo sé, lo sé, son mucho más marranos los fiscales que los jueces, wey, así te lo, así te lo pongo, así te lo pongo. Me imaginé que yo era ministerial y sembraba un, sembraba unos toques de moto y un dildo, y luego la foto así para los medios. Ah, no, no me den idea, raza, no me den idea, señores, este, yo estoy, a ver, estoy adaptándose a lo que estamos. Hay gente hasta que se disfraza de policía y se lo creen, no te vayas tan lejos, wey. Ay, wey, este, pues bueno, mira, es que al final de cuentas, en México, compadre, yo veo que, fíjate, cada elección presidencial siempre, México despertó, wey, tiene 20 años despertando México y se hace cambios y todo, y nunca cambia nada, Está exactamente igual, wey. O sea, está exactamente igual. Mira, y no es por tirarle AMLO, pero mucha cuarta transformación, estamos igual, no ha habido ninguna transformación, así como transformación, tal cual la palabra, no, ha habido unos cambios, uno que otro cambio, pero transformación, no señor. Se han transformado las carteras de muchos, que están ahí, eso sí, se han transformado de menos a más, wey. Otra cosa es que se ha transformado el sistema de partidos, o sea, están arrasando en todos lados, wey, morena, ¿en qué va a acabar? La neta, no sé, wey, es algo peligroso en un país, o sea, y a ver, ya ha habido democracias que acaban en sistemas autoritarios, precisamente porque un partido va obteniendo todo, yo no creo que vaya a pasar la reforma electoral, si es que pasa, eh, híjole, es más, yo creo que, incluso, yo me estaba aventurando con lo que voy a decir, capaz hasta diputados de Morena voten en contra, eh, porque si les acaba el business a muchos, wey, ¿tú crees que ese gran mercado de tráfico de influencias de los plurinominales va a acabarse, claro que no, wey, por supuesto que no, no van, o sea, yo no creo que vaya a pasar, por eso AMLO se está vacunando, diciendo, pero es que sigue habiendo plurinominales con la reforma, ese tema, sigue habiendo, pero, los ponen en primer lugar de la lista y van a llegar como quiera, ahora va a haber puros pluris, pero a ver, pero tienes que votar por, es que más que nada, más que votar por legisladores, a ver, ojo, tienes cierta lógica parlamentaria, le diré ese tema, sí, que votas por el partido realmente, claro, por la persona, exactamente, porque al final, es correcto, porque a ver, aquí en México cuando se ha visto, ah no, yo soy fulanito Pérez, y aunque soy de este partido, va a votar en contra del partido, no señor, tú estás votando por el partido, y todos van a votar en bloque, por eso, es correcta que se reduzcan los diputados, porque nada más van a calentar asientos, pero bueno, son cinco personas las que deciden cómo se va a votar, no crees tú entonces, que es una manera que los weyes que estén de candidatos, entre todos digan, pues ponte a jalar wey, ponte a hacer campaña, vente a tirar chingazos, porque si no, pues no ganamos, en cambio los pluris, hay vats que nada más están sentados, tirando hueva, andan en Estados Unidos, andan ahí en algún otro lado, en Cancún o algo, la raza pelándose la casa, haciendo campaña, y ellos entran bien light, ¿no? Pues es que, como dices tú, tiene lógica parlamentaria, a mí no me molesta que todos sean pluris, siempre y cuando se conserve el esquema del contrapeso del que ya hablábamos antes. Es que tendría que haber candados, porque ahora las cuotas es que si eres gay, que si estás, ah, de hecho, por cierto, se me está ocurriendo meter una iniciativa para poner cuotas ahora para los gordos, wey, ¿sí? Este, para poder entrar a una diputación, yo, evidentemente, este, si estás pasado de peso, a ver, somos más que los LGBT, o bueno, quién sabe, y ahora ya veo mucho, este, a ver, wey, somos una minoría, wey, bueno, no, o sea, somos un sector. te voy a decir que es lo peor de todo lo que estás diciendo, lo de la inclusión de personas LGBT y de Dios, eso ni siquiera está en la ley, borrón, eso fue, eso fue, esa fue una. Eh, pero yo fui candidato y me le impusieron un wey, tengo que firmar, a mí me gusta la. Te voy a decir cómo fue, cómo fue el origen, cómo fue el origen de eso. A ver. Se les ocurrió ponerse progres a los consejeros electorales de aquí de Nuevo León, y dijeron, no, mira, esto no viene en la ley, pero vamos a agregarlo como quiera. Lo agregaron, wey, así, se creyeron legisladores, lo agregaron ellos, no está en ningún lado, wey, no está en ningún lado. Lo inventaron los consejeros y dijeron, no, esto es inconstitucional, el PAN lo impugnó, y el tribunal dijo, no, nosotros también somos progres, y eso sí se vale, y vámonos, los dejaron legislar. Pero entonces, exactamente igual que el tema de los candidatos independientes con la aplicación para sacar firmas. No está en la ley tampoco, wey, ni en la constitución. Ok, ok. La inventaron los consejeros del INE, wey, sí, claro. Y dijeron los magistrados, este, sí, vamos a aplicar esto, y lo aplicaron, están legislando, los consejeros. ¿Y qué te hace hasta la Suprema Corte o qué? No, pues, realmente es que en materia electoral no topa en la Suprema Corte, topa en el tribunal. En el tribunal electoral, en la Sala Superior, y si ellos son progres también, que por cierto, la Sala Superior ha sido una basura, wey, también en los últimos años con sus resoluciones y demás, ellos también se crean legisladores, wey, has de cuenta que ellos viven en su propio mundo electoral, y creen que ellos pueden legislar todo, e ir en contra de la ley, y etcétera, etcétera, y les vale, wey, les vale la constitución. Pero entonces, ¿ahí qué, wey? O sea, si no está en la ley como quiera, por sus huevos lo hacen. Así nomás. Y ahí se pasa nada, ya chupaste faros. Pues lo único que pudiera hacer sería que los diputados les ejecuten un juicio político, un juicio político porque permitieron que lo de la inclusión de las candidaturas LGBT, no, hombre, wey, pues si ya rayaban paredes y explotaban monumentos y todo, pues van a sus casas y los linchan. Yo sí estaría a favor de que les den juicio, pues por eso te digo, wey. No, es que sí procede técnicamente, borrego, sí es causal para que lo hagan, porque realmente están violando la ley flagrantemente, wey. Totalmente, igual en el tema de los independientes también lo hicieron, pero pues también, ¿quién va a meter el hombro por los independientes? Nadie. ¿Quién va, ¿quién de los partidos políticos va a decir, no, yo me aviento públicamente a la opinión pública progresista que se vaya en contra mía, porque yo voy a pedir juicio político para los que autorizaron lo de la inclusión? No, no, no se la juegan, ¿me explico? No porque no sea legal, el tema no es la ley. Sí, es el tema políticamente correcto. Exactamente, es la operación política. Exacto. Nadie se la quiere jugar, wey, nadie se la quiere jugar. Estamos en tiempos de cobardes, pero. Es correcto. Son tiempos de cobardes, y o sea, la neta es que a mí, digo, volviendo un poquito al tema de la reforma electoral, o sea, veo que se hacen unas, unas, o sea, marchas y, a ver, wey, como dices tú, ponte a discutir los puntos que hay perfectibles, y como te dije ahorita, o sea, yo creo, incluso, que se debería de poner la reelección consecutiva, pero acortar el mandato, porque, a ver, ¿cuánto costó la revocación de AMLO? Un chingo no sirvió para nada. Acorta la elección, wey, emparejala con otra elección, no sé, cabrón, lo puedo, o sea, hay maneras, hay forma de hacerlo, pónganse creativos, se tienen que poner creativos, así, atajas el tema de la revocación, y si acá, a ver, si a mí me preguntan, eh, wey, tú quieres que AMLO se quede dos años más, o que llegue Shane Mambo Ebrard, yo digo AMLO dos años más, wey, la neta, no, ¿por qué? Número uno, no tiene, nadie en este país, nos guste o no, tiene el liderazgo del viejo ese, sí, no, no hay nadie, wey, no, no existe un líder político que pueda llenar los zapatos de AMLO, y te aseguro que el momento que salga de la presidencia, va a ser un culto a la personalidad tipo Chávez en Venezuela, en el que no, es que la voluntad de AMLO, es que si hubiera hecho esto, y la chica, sí, porque ellos no tienen liderazgo, yo no veo a Shane Mambo con ese liderazgo, yo no veo a Ebrard con ese liderazgo, Noroña a lo mejor sí lo podría hacer, wey. No, y deja tú, se van a, se van a pelear la cabeza, o sea, los de, si queda Ebrard, los de Shane Mambo van a estar, van a enojar, van a traicionar, y si queda Shane Mambo, los de Ebrard se van a enojar, van a traicionar, o sea, va a haber una, va a haber una decisión ahí importante en ese tema. Los terrenos del abuelo, ya se los están peleando, sí, a huevo, wey. Así es. Sí, claro, ya hay. Ahí es donde pudiera aprovechar la oposición, ahí para más o menos, oye, los que están inconformes, los jalas, pero pues están muertos, no han hecho nada. Neta, neta, ¿quién, wey? No han perfilado a nadie. El orejón ese de Marco Cortés, ¿quién? O sea, ya nadie está fugado del país. Sí, no sé. Mid se desapareció. A mí no se me, a mí no se me hacía mal candidato. No, Mid era muy buen candidato. La verdad no se me hizo un mal candidato. Mid era un, ¿sabes? ¿Técnico? ¿Sabes qué candidato hubiera estado con madre? Una alianza PRI-PAN con Mid. Eso hubiera estado chido. Pero bueno, en ese entonces no estaba la, no estaba en el panorama. no estaba en el panorama. Pero pues no veo a nadie, wey. No, y además en el PAN estaban también bien peleados, pues acuérdate que la candidata quería ser Margarita, y luego se metió a Naya, y luego se salió, y no sé cuánto. Y Margarita, a ver, Margarita con todo respeto, o sea, es que es muy pedo. Con la ley de la ley. Así nada más déjalo, con todo respeto, punto, ya, se acabó. con todo respeto, Margarita Zavala, saludos. Fíjate que, este, ahorita, con el tema este de Felipe Calderón, wey, que seguramente lo vamos a ver de diputado federal, o sea, ve, están, están descongelando, wey, los antiguos némesis de AMLO para, para. Para hacerle frente. Para hacerle frente. Diego Fernández de Ceballos salió un ratito a ladrar, y ya se escondió otra vez, ya mejor le dio hueva, no hay oposición, no hay partido, no hay nada. Ya está muy grande. Ya está muy veterano, ya también. Me tocó debatir con él, ya está un poquito grande. Sí. Debate bien, habla bien, y tiene buena, tiene una muy buena presencia, la verdad es que ya muchos quisimos tener la presencia del señor Hombra. Sí, claro, con el tour acá. Pero también ya está grande también, o sea, no, o sea, ya también cada quien ya ir tomando ya. Sí, claro. Y fíjate, otra cosa, un tema interesante, no hay relevo generacional, Moreno. No, no, Todos también veteranos, wey. Todos. Son todos los del priviejo. Sí, verdad. Son los del priviejo, sí, tal cual. Algo, algo más pro de la reforma que quieres tocar. ¿Qué consideres tú que no se está hablando lo suficiente en los medios de comunicación? Pues mira, hay otro tema de los grandes que no tocamos, que es la centralización electoral, wey. Me acuerde que parte de la reforma abarca que se desaparezcan todos los institutos estatales electorales y las comisiones estatales electorales y los tribunales electorales, y que ya todos se concentren en el INE. Esa es una parte importante relacionada también al tema del federalismo, porque realmente el Estado había conservado cierta autonomía en el tema de los tribunales electorales, los consejeros, etcétera, etcétera. Pues ya ves que la Comisión Estatal Electoral organiza las elecciones de gobernador y las elecciones de diputados y de alcaldes, básicamente, que absorben ciertas funciones. Y pues eso es igual en algunos estados no es muy importante como el que mencionaste al principio del programa, pero en estados como Nuevo León, en estados como Estado de México, en estados como la Ciudad de México, que ya es considerada entidad federativa, es importantísima la elección para gobernador ahí, y se mueve muchísimo dinero. Y les van a quitar esa, y se va a perder el tema estatal. La neta, la neta que se va a ir a la Comisión Estatal Electoral, hombre, también me atoraron ahí con unas cosas de la campaña, por mí que se los... Yo estoy a favor, pero es un tema que pudiera meritar diálogo por el tema de que se pierda el federalismo. Digo, tiene facultades, el INE tiene facultades de atracción sobre ciertos temas, cuando llegan a ser muy complicados, etcétera, etcétera, pues como quiera los puede absorber el INE. Y como quiera en los tribunales, pues todas las decisiones del tribunal electoral pueden terminar en la... No, no pueden terminar. Generalmente en el 95% de los casos terminan en los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación. Entonces realmente ese tribunal es como que de pasadita, que como quiera todo el mundo impugna sus resoluciones. Entonces es como... ¿El de aquí? Sí. A mí me atoró ese güey. Los tribunales electorales estatales, como quiera llegas a la sala regional. O sea, el caminito es resolución de la autoridad electoral. O sea, INE o Comisión Estatal Electoral en este caso, porque estamos hablando de los estados. Comisión Estatal Electoral. No te gusta, impugnas. Tribunal Estatal Electoral. No te gusta, impugnas. Sala regional. No te gusta, impugnas. Sala superior. Ese es el caminito. Pero si como quieras siempre llevas el caminito de, pues quítale un paso, quítale el Tribunal Estatal Electoral. Ok. Sirve que los de la sala regional se puedan jalar un poquito más, porque la verdad es que andan muy flojitos con la chamba, tienen sueldos muy buenos y casi no hacen absolutamente nada. Ahí con todo respeto a los funcionarios de los tribunales. Un saludo a los... Un gran aprecio por todo su trabajo patriótico. También del mundial ahorita. No van a estar viendo el mundial. Sí, a ver, güey. Es que es un tema que requiere análisis técnico y el sacarle o quitarle un poquito el tema político, ¿no? Porque hay demasiado tema político metido. Repito, a mí me parece novedoso el tema del voto electrónico, pero hay que cuidarlo, tiene que tener candados. Ahora, a la gente, al mexicano no le gusta la tecnología, güey, porque por un lado dicen, no, es que hay que reducir costos y poner más tecnología. Pero luego cuando ponen más tecnología, como temas como la fotomulta, son los primeros en quejarse, güey. Porque es más fácil que el tránsito no te pare y darle un billetito y que te deje ir, güey. No, o que no te vea. Sí, ándale. Una cámara siempre te ve, güey. Siempre te va a estar viendo. Entonces, sí creo ahí que hay una resistencia sin sentido de parte de parte de la ciudadanía. Creo que sí hay cosas valiosas, interesantes, y eso me lo voy a llevar de reflexión, el tema de la cuestión de, uno, de las propuestas para los consejeros, que debe cambiar el número, el tema también de adaptar al tema constitucional, la cuestión de que no tengan una mayoría absoluta, un partido político. Así es. Pero me llama la atención, yo no había escuchado esas observaciones de nadie. No, pues es que es gente que ve las cosas muy por encimita sin llegar a la profundidad. Incluso de la oposición. Sí, sí, sí. De la oposición. Sí, tío, pues es que no se llega a mucha profundidad y mucha gente de la oposición no son especialistas en la materia. Yo, además de haber estado en el Consejo General del INE como representante de Jaime en 2018, pues también llevo años litigando la materia electoral. Entonces, pues eso te obliga a conocer de principios, de procedimientos, de contrapesos, etcétera, etcétera. O sea, realmente no es un tema que mucha gente maneje. Este, por eso también, pues muchos de los que están ahí parados no lo vienen mencionando porque muchos no son tan técnicos, son más como voceros, más políticos, pero no tienen la parte técnica que te permite, pues, conocer a los y meterte a las entrañas de la reforma. Yo no creo que la gente de AMLO lo haya propuesto así como que, ay, accidentalmente el presidente propone 20 y se puede quedar con todos los consejeros. No, señor. Si esa gente, eso sí son, está muy bien planeado. O sea, porque hay muchas reformas que sí le dejaron texto antiguo y en la parte, por ejemplo, del contrapeso de los diputados de que nadie puede tener más del... Sí, sí. Se lo suprimieron y no dejaron nada, ni rastro. Entonces, dices, lo pudiste haber dejado, güey. Pero entonces tiene razón la oposición. ¿En qué sentido? El que AMLO se quiere quedar con todo. Pues, yo no sé qué está pasando por la mente de AMLO. Igual y AMLO ni sabe de la minucia. Sí, a lo mejor él ha leído la reforma, no, nomás dijo, ¡eh, háganme este pedo! De que, a ver, resúmanmela y sacaron así como los 10 bullets como que de las cosas más importantes se las pasaron. ¿Está de acuerdo, señor presidente? Amo y señor. Sí, estoy de acuerdo. Así, mándala, vámonos. Y ya. Pero no creo que haya dicho, no, mira, la Constitución, pues, tú sabes cuántos años se tardó en graduarse, no estudió ni Derecho, o sea, digo, sin menospreciar al señor que es un gran político, pero como técnico, pues no es un técnico el señor, no es como que te va a decir, oye, cuando hagas la iniciativa, ese contrapeso del 60%, eso quítalo, para quedarnos con todos los tipos. Y claro que no, hombre. Es un técnico en asambleas populares y movilización electoral, en eso sí es técnico. Y para hablar sin equivocarse, porque mucha mañanera y trae pocos errores en las cosas que dice. Sí, no, a ver, el vato está correteado. Claro, güey, tiene un colmillote. Claro, güey, y la neta, o sea, a ver, también como quiera, pues el vato se está divirtiendo, güey, en esta marcha que organizó la contrarreforma electoral para el tema de este pedo electoral, o sea, el vato va a ir ahí con un chingo de chairos y así siendo desmadre, pisteando la raza, dándose un toque ahora de que en la Ciudad de México pueden fumar ahí en el Senado, güey, ¿sí viste ese pedo? No, no vi. Pueden fumar marihuana ahí en las inmediaciones del Senado de la República, entonces, pues imagínate cómo va a estar ahí todo el desmadre. No, pues sí, toda la gente apoyándolo, pues el señor se siente endiosado, güey. Llenando el zócalo, despotricando contra el prián, contra el canallín y con toda esa raza, pues el vato se... Y siendo presidente, que es su sueño, porque ya ha hecho sus marchas despotricando, pero sin ser presidente, pero ahora hacer la marcha y además ser presidente... No, a ver, no, el vato lo dijo, el vato le dijo en la mañanera, no, hay que salir a... ya porque ya me estoy aburguesando, ya, güey. Ya necesito echarme un baño de pueblo. A ver, el vato está chistoso, da un chingo de risa, dámelo, güey. O sea, el vato sí de risa, güey, no me cae mal. Pero sí de repente, pues caen malos que están al lado de él, güey. La neta. Bastante, güey. Sí caen mal, raza que está ahí. Es que tanto... Tanta adulación, güey, da pena ajena eso. Pues es que hay que bolear zapatos, hay que estar ahí dando las medidas. Ahí Tatiana, así como la ves, que ya no está ahí todo, pero ahí Tatiana más o menos decía, oye, en estos puntos, por ejemplo, no me acuerdo una vez, sacó una reforma, una iniciativa, dámelo o algo así, al principio de su sexenio, y dijo, mira, ¿sabes qué? En este tema sí estoy de acuerdo, pero en este tema no estoy de acuerdo. ¡A la madre! Sí, la gente se... ¡Guau, güey! O sea, hasta se ve como... Debería de ser normal. Allá en Estados Unidos, digo, que tampoco no son acá la gran cosa, ¿verdad? Pero ya en Estados Unidos hay muchas gentes del propio partido que se oponen a cosas del presidente, hombre. Que ya es... No es raro. Ya desbloquearon a Trump de Twitter. Es correcto. Qué bueno. Voy a hacer oración en inglés el día de hoy para que ya tuitee, porque no ha tuiteado nada todavía Trump. No, no, no. ¿Quién sabe si se ha metido y no se mete? Yo voy a apoyar totalmente al licenciado Donald Trump para su reelección. Pero, bueno, volviendo un poco a temas menos importantes como México, fíjate que... Vamos a ver qué pasa con la reforma, pero hay que estar... Hay que estar truches con ese tema. Tienes toda la razón de que hay cosas que se pueden mejorar, que la oposición no está tocando, que deben de abordarse. Ya se vota estos días, güey, la reforma. Yo, la verdad, no creo que vaya a pasar. Yo, la verdad, es que no... ¿Cuándo se vota? No tengo el dato exacto. Pero no tarda, güey. Pero... No, yo creo que no va a pasar. Por eso AMLO ya dijo que mejor se va a ir por las reformas secundarias. Y eso es una muestra de que AMLO no es un técnico porque eso no se puede hacer. Los cambios... Mira, te voy a leer los cambios que está proponiendo la reforma constitucional y te voy a decir cuáles no se pueden hacer vía reforma secundaria. A ver, a ver, a ver. Mira, reducción del financiamiento de los partidos políticos no se puede. Reducción del tiempo en radio y televisión no se puede. Nacionalización... O sea, eliminar los organismos estatales para que todos se concentren en el INE no se puede. Elección de consejeros del INE y de magistrados no se puede. Reducción de legisladores federales, estatales y regidores no se puede. Lo de los plurinominales en vez de los diputados de mayoría relativa como está no se puede. ¿El voto electrónico? Puede que sí se pueda lo del voto electrónico. Puede ser. Este... Ah, también se modifica en la duración de algunas campañas políticas del 90 días, 60 días, 45, etcétera. No se puede hacer tampoco. Sí, nada más lo del voto electrónico. Es lo único que puede hacer hoy con las reformas secundarias. Por eso era bien importante la constitución. Claro, claro. Y se me hace que sus asesores... Es que, bueno, esa gente a veces se sale a hablar sin asesores. Lo sé porque trabajé ahí con personas que eran parecidas también, que se salían a hablar sin que les aconsejeran los técnicos. Sí. Pero yo creo que él piensa que mediante las reformas secundarias se pueden hacer cosas, pero no. Realmente limita mucho lo que puede hacer. Sí, no, a ver. Digo, el recorte presupuestal al INE, ese va sin reforma. Ese sí, ese sí se la... Eso creo que ya está... Fue aprobado en el presupuesto de egresos y demás. Al INE, sí le va a tocar una reducción. Sí, sí, sí. Ese sí le van a... Con o sin reforma le va a tocar una reducción de dinero importante y que me parece... Este... Me parece correcto que le reduzcan. No sé si en el grado de que se los redujeron porque, digo, no he visto qué impacto tiene el tema de los sueldos de las personas que trabajan ahí, pero que tienen unos sueldos injustificados, inmerecidos y que tienen plazas a modo nada más para tener sueldos altos, eso es un hecho 100% y te lo digo porque estuve ahí. Eso nadie me lo cuenta. Sí. Este... Pero bueno, de que les va a tocar recorte, les toca recorte, de que pase la reforma no estoy seguro si vaya a pasar porque, digo, no he visto la numeralia, pero pues tienen... Tienen la mayoría... La mayoría absoluta la tienen. La constitucional, pues no la tienen, pero pues tienen al PT, tienen al Partido Verde, tienen dinero y pues el dinero a veces este... Tiene un peso ahí importante. Dinero manda, señores, en la política, billetazos, ese todo, hombre, ¿para qué se hacen? Si son bien marranos. A veces a los diputados todos nacos ahí comprándose esclavas y camionetas nuevas cuando andaban en un carro y andaban acá escabeleando. Ustedes son marranos, güey. No se hagan. Tiran mucho rollo que acá que la honestidad es puro pedo, hombre. Es correcto. Sí, o sea, una disculpa a los diputados pero es lo que pienso. Los queremos mucho, mucho respeto. Sí, un saludo. Sí, güey, pero pues bueno, pero algo más que quieras tocar. No, pues nada más agradecer la invitación y otra vez un saludo al auditorio de Veritas y pues a ti, mi estimado. Un gustazo estar aquí platicando. No, hombre, no, no. Un gusto, claro. La verdad es que pues hay temas muy importantes aquí en Nuevo León. Hay temas sabrosones. Se va a poner sabrosa la elección intermedia en Nuevo León. Vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. a nivel federal pues la neta yo veo un chingo de violaciones a la ley electoral por eso dije oye, ya están todo el tiempo todo el tiempo actos anticipados de campaña compare muchísimo, muchísimo pero digo yo a ver, me pongo a hacer yo show me aviento enemigos gratis que pudieran ser clientes y además sin recibir yo ningún honorario digo yo no, hombre, güey vámonos a mí que me contarten para denunciar esos actos de campaña y si no que dice que ven, güey que nos den hueso ahí en Morena, hombre que nos toque algo, hombre que repartan pues sí, que repartan señores la repartición franciscana también para nosotros pero bueno este, les mando un saludo y gracias por ver esta transmisión la neta les digo en Nuevo León todos me la pellizcan, güey nadie trae el nivel que hay aquí en Veritas de todos los periodistas este que mejor no digo nombres, güey porque luego me meten pedos pero pues sí, no trae nada, güey que pierden su tiempo no, y además se ponen a ver puras cosas banales no entran a la profundidad que centra el tema acá o sea es un despropósito es un despropósito la comunicación y deja tú yo lo vi mucho cuando vivía en Ciudad de México que había debates de política y se hablaba y se hablaba y se discutía y no sé qué oye, regreses aquí en Nuevo León nada y estuve a punto de decir un nombre de una personalidad de una personalidad de un programa aquí, Regi pero no la dije yo también fue lo que pensamos pero oye, no hay nada, güey puro bailecito que sus iniciales como es es muy gay las dos para siempre sí, ¿no? oye, ese le sí, ¿verdad? ese es el que te dijo puros bailecitos este, pura ay, sí que el programita este para reírnos puro contenido basura, güey sin aportarle nada a nadie y no hay nada de análisis político aquí, güey fíjate nada más que esto chingada madre mía esta pela, güey este, mira no, ese es cierto o sea, y todos les he dicho que vengan hemos tenido raza aquí nos hemos metido en temas a lo profundo porque los los periodistas por así decirlo los analistas de aquí lo único que hacen es repetir la nota, güey es correcto no analizan repiten la nota no se meten a fondo y ¿sabes qué les da miedo? les da mucho miedo opinar opina, güey di lo que piensas o sea es que también ponte a pensar quiénes son los que están llevando estos programas mucha gente no tiene la preparación para opinar correctamente también si no tienen nada si no tienen algo valioso que opinar pues también no opines me explico pero organiza un programa por ejemplo a ver el arquitecto de Navides tenía el programa ese de los debates esos que hacía de repente ah, el de cambios yo no sé qué pasó con ese programa ahí está el otro vato el Víctor ese güey llevan a pura gente llevan a pura gente que no sabe que no le entiende que nada más están ahí por puro nombre y la madre pero no entran así al detalle como se entra acá oye, pues así ¿cómo, güey? y luego y te vas a Ciudad de México y ya tienen un montón de programas tienen el de Milenio y tienen los programas de debate en Televisa y Aristegui y ADN 40 o sea, tienen todo sí, totalmente y aquí nada, güey los regios dormidos en el tema del análisis político de relevancia de las cosas que están pasando absolutamente nada, güey en pañales estamos una pregunta ¿tú has escuchado o has visto que algún periodista de aquí opina de este tema, güey? no fíjate que no no me ha tocado pues mira es que también hay que definir opinión si es opinión de que el INE no se quita o el INE se defiende el INE no se toca pero mi amigo sí se toca si esa es una opinión en serio, güey pero un análisis así de oye punto por punto esto sí esto no esto es mejorable no sé qué eso no lo he visto ni siquiera no en Nuevo León eso no lo he visto ni a nivel nacional el nivel detalle del que entramos ahorita en esta intervención si no, la neta yo no lo había visto pues pro muchas gracias por venir no, un gustazo que tío compare ¿sigues en la escritura fantástica o no? todavía ¿sí? ya un poquito menos enfocado un poquito más al despacho porque pues hay que comer ¿va? ok, no, está bien está bien pero ya enfocados un poquito más al despacho estamos viendo además de materia electoral lo obvio este, materia penal ok y sobre todo materia penal hay buen contacto ahí si me meten al botellón ahí pues aquí así te sacamos hijo de su pinche manón ahorita para salir de volar de chongar ahorita este no, está está bueno compadre pues bueno un saludo a todos y gracias por venir no, muchas gracias por la invitación saludo a todo el auditorio y ojalá que se repita saludos claro que sí saludo a todos saludo a todos